El estado de Franco hoy es grave, muy grave. Él recibió una cirugía en el cráneo, le retiraron un pedazo para lograr que la presión de su cerebro disminuzca. Lo lograron al salir de la operación y pasadas las horas, esa presión empezó a alterarse bastante, lo cual trajo algunas complicaciones, por eso decidieron dormirlo por completo. Comenzó por una pelota de rugby, que uno de nuestros amigos, uno de los más tranquilos, patea la pelota y uno de ellos viene prepotente a decirle, ¿quién te dio permiso para tirar la pelota? Con su tranquilidad le dice, tranquilo, yo la voy a buscar, fue, buscó la pelota, la trajo, la apoyó en el piso y ahí es cuando Franco la patea, que ni siquiera la levanta del suelo y ni siquiera la patea muy lejos. Uno de ellos va a buscar la pelota y, bueno, todos conocemos una pelota de rugby y sabemos que salen para cualquier lado. Cuando lo va a agarrar se le hace el caño y creo que hasta sus propios amigos empezaron a reír. No era una broma pesada ni creo que para que se desenlacen esto. Recién estábamos charlando con uno de los amigos, o sea, hubo otros agredidos también. Sí, bueno, él es uno de los que quedó también inconsciente en el piso. Después, bueno, hay otro con defiguramiento de rostro que tiene el ojo bastante también complicado. Otro chico con siete puntos en su boca y, bueno, algunos con otros golpes también notables en la cara. Y de los agresores, ¿qué se sabe? O sea, ¿los conocían, no los conocían? ¿Era la primera vez que se los cruzaban? Yo realmente no tengo mucho registro. ¿No hablaste con los amigos? Los amigos me dicen que no los conocían, que solo fue el momento. Pero yo recordar no recuerdo ni siquiera la cara de mi gente, digamos. Bueno, ¿qué dicen los médicos? ¿A ustedes, vos sos la novia, los familiares? Y no, que el pronóstico es reservado, obviamente, como todo médico. ¿Es grave? Sí, en un estado grave. ¿Qué te queda después de todo esto? ¿Qué reflexión? No, la reflexión primera creo que debería salir del agresor y pido desde lo humano que creo que un perdón o un acercarse al hospital y decir estaba borracho o drogado o no tomo todavía dimensión de lo que pasó, creo que eso sana más el alma que esté en su casa encerrado o mismo de su familia. Capaz que el chico es un animal, más que anda suelto por la calle, pero creo que desde la familia tiene que salir esa humanidad. Y tanto yo como la familia de él no somos partícipes de la violencia, ni mucho menos. Y creo que si él se acerca al hospital no va a recibir ninguna agresión ni verbal, ni física, ni en absoluto. Solo decir, bueno, gracias y creo que eso va a ayudar un poco más a ser más fuertes y saber que es un humano más que se equivoca y no un animal que anda suelto. La última, María José, el aspecto legal sigue su curso, ¿no? Sí, obviamente, eso está en manos de la justicia. Y como todos sabemos, lleva su tiempo. ¿Sabés si han llamado a declarar a alguien? Sí, sí, han llamado a declarar, pero la justicia es bastante lenta, así que es cuestión de esperar. Estábamos festejando ahí. ¿Ahí dónde? Ahí en el parado Roxy, ahí abajo. Y estábamos y le alcanzó una pelota a unos chicos. Y ahí los pibes empezaron a pegar, ¿no? Pero, ¿me dio alguna agresión verbal previamente? No, no, estamos... ¿Ustedes fueron a alcanzarle una pelota a los chicos? Alcanzaron la pelota nada más. ¿Y qué pasó? ¿Fueron, se la dieron? Se la dieron y ahí el franco se dio vuelta y nomás le pegó una piña. ¿Quién? El chico este, un jugador de rugby, dice. Yo no recuerdo mucho porque a mí me pegan también, me agarran acá en el costado, me pegan. O sea, no era... ¿Cuántos eran? ¿Pudiste...? No, no me acuerdo. Pero no era uno ni dos, eran varios. No, era mucho, era mucho. Y a mí me pegan, bueno, acá en el costado y pierdo el reconocimiento. Y veo que otro también me pega por la jeta. Y ahí me desmayo. ¿Y a Franco? A Franco le pega una trompada por acá, le engancha. Y se desmayo y golpea la cabeza contra el piso. Y después no recuerdo más nada de eso. ¿Y de ahí en más? O sea, del momento nada más, pero ¿qué recordás? ¿Cuándo despertás? ¿Cuándo volvés en...? Yo vine al hospital. Y ahí hasta el sábado a la mañana me sacaron a mí. ¿Y hoy es el primer día que venís aquí a Bahía a ver a tu amigo? Disitarlo, sí. ¿Ustedes son amigos? Sí, somos amigos de cosas allá de monte. Y vine a hacerme una radiografía porque me parece que pierdo el diente, me parece. ¿También producto de esa golpilla? Sí. ¿Y qué sabés de Franco? De Franco no, todavía no. Ahora estamos esperando a ver lo que nos dicen. ¿Cómo fue ese día? ¿Fue normal? ¿Ustedes a esta gente los conocían? No, yo no... ¿Se lo habían cruzado anteriormente? Tampoco, nunca. Nunca lo había conocido a nadie yo de eso. Nunca los conocí. ¿Ustedes no agredieron verbalmente tampoco? O sea, ¿no hubo motivo? Nada, ningún motivo hicimos. Estábamos festejando y nos estábamos yendo ya para acá, para su casa. ¿Qué hora era aproximadamente? Y a las seis, seis de la mañana, seis y cuarto. Después no recuerdo más nada porque me pegan y me desmayo, nada más. ¿De tu parte hiciste denuncia? Sí, nos llamaron a declarar y declaré lo que vi, que el pibe era uno de barbita que me pega a mí. Ajá. Un grandote. Después nada más, no recuerdo más nada. Y el otro, el que me pega en los dientes, también era mucho más grande que yo el cuerpo, pero lo veo de espalda. ¿Ustedes cuántos eran? Éramos, sí, ocho, diez nada más. ¿Ustedes? Sí, nosotros éramos. ¿Y los únicos dos que agreden era a Franco y a vos? Sí, después otros pibes, muchos más chicos que nosotros, le pegan a uno y le parten toda la jeta. Y el otro también, otro chico más, tiene todo el ojo también negro, igual que yo. Él está en Montehermoso. Está en todo el monte ellos. Está dado de alta. Sí, también ellos. ¿También hicieron la denuncia ellos? También, igual que nosotros. Gracias.